Estamos otra vez aquí, en la guarida de Gostei, que creemos que es esta. Nosotros lo que estamos haciendo aquí era conseguir recuperar la mascota de un amigo nuestro muy bueno, que se llama Silvidito. ¿Puedes ayudarnos a conseguir recuperar a la mascota? A ver, nosotras tenemos un poder. Es un poder de teletransporte. De pequeña. Lo utilizábamos para buscar la teletransporte, ¿no? He querido entender que estas chicas tienen el poder de la teletransportación, pero lo utilizan para encontrar cosas. Es mucho más potente que el mío. Muy buenas, chicos. Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, pues fijaros. Otra vez estamos en un vídeo. Mirad que no hay idea atrás. A ver, chicos, si habéis estado en un vídeo anterior, ya habéis visto lo que ha pasado, ¿verdad? Estamos otra vez aquí, en la guarida de Gostei, que creemos que es esta, y se nos ha vuelto... Chicos, se ha metido, se ha metido que me... Es que no tiene otra explicación. A ver. Laura, es que no se vea a nadie, no se vea a nadie. Es que, vamos a ver, ha entrado y ha desaparecido. ¿Saben lo que ha ocurrido? ¿Qué pasa contigo? A ver, Kale, vamos a ver. Chicas, un momento. Dejadnos, dejadnos con lo que ha pasado. Siempre le encanta irse por las ramas H4. Sí. Quitadme en medio. Tú para allá, que estás muy pesada, niña. Quitadme en medio. Uy, 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 uy. ¿A que os tiro con los ojos? Vamos a salir de aquí si queréis que os expliquemos algo, porque también me gustaría saber qué hacéis vosotras aquí. Hombre, eso es lo que nos gustaría saber a mí, a ti y a todos los chicos. Chicos, ¿queréis saludarnos desde casa? Sí. Pues ahora más que nunca podéis saludarnos contra vospes y otros enemigos. Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas. Cuando termines de jugar con tus amigos, es importante no tocarse la nariz, ni la boca, ni los ojos, chicos. Solo hacerlo después de lavaros las manos, chicos. Muy importante. Eso nos dará mucha energía contra vos, Faye. Cuando vayáis a comer, siempre tenéis que tener las manos bien limpias. No se os puede olvidar, chicos. Tenéis que lavaros las manos con agua y con jabón, y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado. Fijaros como lo hace H4. Y muy importante, chicos, cuando vayáis a estornudar, no lo hagáis de la manera habitual, chicos. Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca. Mirad lo bien que lo hace Laurita. Si hacéis esto todos los días, chicos, vamos a poder vencer a Gostéis mucho antes de lo que pensáis. Y todo gracias a vuestra ayuda. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Sois los mejores! ¡Adiós! A mí no se me ha olvidado el chantaje que me hicisteis, ¿eh? Chantaje emocional. Sí, para arriba. Venga. Cuidado, cuidado. Laura, cuidado. ¿Qué? ¿Tengo que decir una pelota chica? No, ahora no. Llévatela. Ay, me quiero decir algo. ¿Será que está enamorada de mí? Qué pesada es. Mira, qué pesada. Chicos, a que sigo pendiente de lo que te dije. ¡Oh, chico! ¿Pero será? Lo que la... ¿Se acuerdan que me han dado una carta de amor? ¡Venga, al caso! Mi Morgana. A ver si Morgana... Morgana parece que está celosa. ¿No crees, Laura? Ay, Dios mío, qué tan celosa las dos. ¡Hace cuatro! ¿Debemos hacer el chantaje a las dos? Claro, podemos aprovechar. Que nos podemos pedirle ayuda a Laura. Claro. Chicos, ya sabéis lo que estamos diciendo. Que no nos ha dado tiempo de decirlo. Hemos perdido la pista a Gofei que se había llevado a la mascota. Se la ha llevado por ahí dentro. A ver, sabemos que se ha metido ahí, pero claro, puede salir por cualquier otra puerta de los pasadizos del parque. Y ahora, por culpa de estas dos, se nos ha escapado. Lo ha espantado y el Gofei se ha escapado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pedirle ayuda a ella. A ver si nos ayudan de alguna manera, porque son las hijas. Otra me están llamando. Qué pesada son. Vamos para arriba, a ver lo que podemos hacer. Con los chillidos, se creen que eres su sirviente. Es que da coraje, Laura, porque por su culpa lo hemos perdido. ¿A que sí? Es que... Estás pesada. Es que... Les daba con la máscara en la cabeza. Vale, sí, a mí me gustará, pero... Pero se han pasado, se han pasado. De aparecer aquí no se han parciado el plan por completo, chico. Claro, claro. Bueno, venga, vamos a ver a ver dónde le dicen. No quiero negar con ellas. Bueno, vamos a ver. Chicas. Vamos a ver. Inoportunas, que sois dos inoportunas. Un poco, sí, la verdad. Qué exagerado, por Dios. A ver, primeramente. ¿Qué hacéis aquí? Pues vengo a decirte por qué lo del chantaje. Lo del chantaje. Porque me he enterado que fuiste... Eso fue una cosa feísima, H4. No me lo he creado de decir. ¿El qué? ¿El qué? Lo dije yo. ¿Y tú por qué dices nada? Porque sí. Porque estabais muy pesadas y nos teníamos que ir. Y tenía que echar a Morgana sí o sí. Pero chico, ¿tú también estará contigo? Claro, pero tú tenías que irte de la casa y no sabíamos cómo echaros a las dos pesadas. O si venís a la casa sin que nadie os invite, encalomadas, pues... No me voy a poner de los nervios. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Diciendo la verdad. Pues total, que sí, dije eso. A lo mejor algo me lo inventé, pero algo era verdad, ¿eh? Yo lo que no sabía es que tú pertenecías al grupo de los enmascarbados. ¡Que no! Yo no pertenezco a nada. Escucha primero y ahora hablas. Venga, eso lo voy a explicar yo. A ver, chicas. Para que lo escuchen también los chicos que estamos con ellos aquí. A ver, Morgana, Kale. Nosotros lo que estábamos haciendo aquí era conseguir recuperar la mascota de un amigo nuestro muy bueno. Que se llama Silvidito. Que si no lo conocéis, los chicos en comentarios lo pueden decir. Chicos, explicárselo a Morgana y a Kale. Tiene Silvidito, explicárselo, decídlo en los comentarios. Creo que vosotros lo visteis. Una que teníamos en casa que era como un pequeñito. La mascota hacker. ¿Has perdido la mascota hacker? No hemos ido nosotros, nos la han robado. Nos la ha robado Goffes. Sí, Goffes. No es tan malo, ¿no? Es un poco exagerado. ¿Cómo que no es malo? Es malísimo. ¡Súper malo! Nosotros hacemos los tratos con los Goffes y no son tan poco para tonto. A ver, a ver. ¿Cómo? Es que Laura... ¿Hacen trato con los Goffes? ¡Fuera, Matías! No, 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 espérate. Laura, Laura, ¿podemos aprovechar eso? A ver, dice que hacen trato con los Goffes. Perfecto, chicas. Pues ahora lo que queremos, como hemos tenido esa mala pata de perder la mascota, queremos que nos ayudéis de alguna manera. ¿Podéis ayudarnos a conseguir recuperar a la mascota? A ver, nosotras tenemos un poder que nos enseñó nuestro padre. Que lo tenemos que hacer nosotras juntas. Es un poder de hermanas. ¿Y para qué vale ese poder? ¿Qué es lo que hace? Es que me gustaría saberlo. Es un poder de teletransporte. ¿De teletransporte, Laura? ¿Ha escuchado? Claro, porque eso no sabemos si lo hago. Pero claro... Yo era pequeña. Lo utilizábamos para buscar nuestro poder. Y es que siempre Morgane perdía las Barbies. ¡Hostia! ¿Cómo? A ver, a ver, chicos. Me estáis diciendo... Chicos, he creído entender que estas chicas, Morgane y Kaye, tienen el poder de la teletransportación, igual que yo tengo, pero lo utilizan para encontrar cosas. O sea, es mucho más potente que el mío. Claro. Si se ha enseñado Prometeo, que Prometeo es uno de los hackers más fuertes, pues es normal que lo tenga. Perfecto, chicas. Pues entonces, vamos a utilizarlo. Si podéis concentrar vuestra energía y encontrar al Gofe que nos ha quitado a la mascota, sería la mejor ayuda que nos podría ir a hacer. Pues claro. El problema es que necesitamos energía, una fuerte energía. Y aquí hay negativa, ¿no crees? Yo creo que sí. Pues, Laura, si eso es fácil. La energía positiva, ¿sabes cuál es? ¡La de los chicos! ¡Claro! Vamos a verla con Kaye y con Morgane. A ver, chicos, ponedos aquí detrás mía. Pues mira, nosotros tenemos una forma para conseguir energía positiva que los hackers nunca la han sabido. Y yo he sido pionero en eso, ¿verdad, Laura? Claro, H4. Eso lo sacó H4, esa energía. Lo sacó H4 porque los chicos nos lo dijeron, que en comentarios nos daban energía positiva. Así que lo único que hay que hacer es ponerle la mano así. El dedo así, dices. Y decir a la de tres muchas veces, ¡lay, lay, 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 lay! Hasta que yo pare de decirlo. Y eso nos va a dar y hace que los chicos nos den energía positiva y vamos a conseguir que todo salga bien. ¡Venga, la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Lay, lay, 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 lay,nda! ¿Lo has notado? Ah, que se ha notado. ¿Lo ves, chicos? ¿Lo ves? Así que ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay que ir a un lugar de sombra porque el sol molesta para el perro. Pues vamos a ir. La verdad que sí, que me molesta. Contajones no se puede atar por aquí, chicas. Bueno, vamos a ver, Morgan, a colocación. ¿Pero ya van a hacer la telesoportación H4? A ver, yo antes de que la hagan... ¿Tienes energías negativas? Por favor, Laura, fuera. Yo no tengo energías negativas, solo estoy... Deja un poco lejos por ahí. ¿Por qué no caemos tan mal? ¿Qué te hemos hecho? ¿Me queréis dejar hablar? Yo lo único que quiero explicar es que yo no soy nada miembro de Gosfey, ni nada. Entonces, ¿por qué llevas esto? ¿Bonita? Pues porque esto... Cuando un Gosfey... Ah, tú sabes que los Gosfey se teletransportan, ¿no? Claro, también tienen el poder, no sé si lo sabíais vosotras. Pues cuando un Gosfey se teletransporta, nuestra casa dejó esto y la túnica. Entonces, pues la aprovechamos para disfrutar de ellos e intentar meternos entre ellos. Perdona, pero el teletransporte es un poder que solo tienen los PAKES. Y nosotras mejor todavía. No, ¿sabéis por qué, chicas? Porque Gosfey les pasa como a nosotros. Han aprendido, digamos, técnicas nuestras. Digamos que nos las han robado. Entonces, por eso saben hacerlo. Bueno, pues procedemos entonces. Claro. Si Laura se tranquiliza, sí. Venga, Laura, déjame. Vamos ya. ¿Está la energía positiva? Está preparada. Todos los chicos han dado like. Venga, la de tres. A ver, vamos a dar la colocación. Venga, venga, venga. Pero vosotros... Si no viniste, funciona, ¿eh? De verdad, Laura, si nos quedamos aquí... Venga, espérate. Vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a dejar la cámara en el suelo y vosotros os vais a teletransportar con nosotros porque estáis, digamos, conectados, digamos, virtualmente, ¿vale? Así que venga. Venga, chicos. Venga, que no tenemos todo el día, T4. Venga, ¿cómo lo hacemos? A ver, chicos, con la colocación. Yo diría que Laura se pusiese al lado tuya y así cuatro comandos. Venga, ¿estás? Venga, detrás. Pero agárrame las manos. Venga. Una, dos y tres. Pero bueno. ¿Y qué? ¿Y qué? No, no, igual, siempre. A ver, coge la cámara. Esto se lo va súper malo, este lector. Chicos, menos mal que habéis venido con nosotros. Me creía que por dejar la cámara en el suelo me iban a venir. Pero bueno, Morgana y tu hermana. ¿Y ahora qué hacemos? Lo he cometido. Pues yo no sé, pero es que no puedo ir con ellos. A ver, ¿y dónde hemos aparecido? Se supone que hemos tenido que aparecer donde estar goce. ¡Oh! Esto sí. Yo le tengo mucho miedo. Chicos. Pero que no está la tonta, chicos. ¿Has escuchado eso? ¡Es Sari! ¡Es Sari! Mira tu hermana otra vez aquí. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y tú? ¡Chantajista! ¿Ya has quedado la tornilla, chico? ¿Cuatro? ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú estás en vidrio! Se ha quedado en el coche y le he tenido que hacer una copa con la del pobre estaba fatal. Espero que ya hayas encontrado ya la mascotita. A ver, chicos, vamos a dejar el vídeo aquí y nos vamos a ir al vídeo de Sarai para continuar a ver si por fin podemos coger la mascota. Sí, Sarai, no sabes nada. Ahora te lo vamos a explicar. Nos vamos al vídeo de Sarai todos, chicos. Vamos a ver coger por fin la mascota. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!